No sé si han escuchado hablar de la noche oscura del alma. Yo no, pero suena interesante. Ok. La noche oscura del alma es cuando la soledad realmente te alcanza. Se puede definir así como lo decías, ¿no? En algún momento la soledad te alcanza. Y es cuando todos tus fantasmas te alcanzan. Personalmente he tenido más de cinco noches oscuras del alma, que son noches realmente dolorosas, en donde la primera la tuve siendo paralítico. No podía correr, no me podía mover a ningún lado. Estaba en un cuarto que no tenía televisión, no tenía nada. No existían los celulares como tal. Bueno, sí existían, pero no eran smartphones, eran teléfonos normales. Entonces no había televisión, no había nada. Era paralítico, no me podía mover. Antes de dejarme dormir, me pasaban el cómodo para hacer mis necesidades básicas. Entonces mi familia ya se había subido, ya estaba realmente solo. Y pues estás paralítico. O sea, no te queda de otro más que enfrentarte a ti mismo. Híjole, no manches. Esa primera noche oscura del alma tenía yo 14 años. 13, 14 años era un niño. Y tenía muchas cosas que no había resuelto, no tenía. Por un lado tenía que mi abuelita había sido mi mamá y la había perdido y nunca lo había hablado conmigo, nunca lo había afrontado. Y para mí se había ido al cielo, pero la realidad es que no. O sea, no estaba en el cielo. Simplemente no estaba ya en mi presencia, en mi realidad. Sí. Y supe lo que duele perder a alguien y mucha gente no lo no lo ha vivido y no lo ha sabido enfrentar. Después tuve una pérdida todavía más fuerte que la de mi abuelita y bueno, he tenido pérdidas mucho más fuertes que la de mi abuelita. Una en particular que me dolió muchísimo, pero fue más fácil enfrentarla después de haber tenido una noche oscura del alma. Después de haberlo enfrentado, esos demonios ya muy fuerte y haberlos y haberlos sacado adelante. Pero fíjate que pasó algo bien interesante. Yo soy un niño que se podría definir como un niño con daddy issues, con problemas con su papi, fuertes de toda la vida. Y gracias a las noches oscuras del alma, que fue el enfrentar mi soledad, empecé a entenderlo mejor. Me empecé a entender a mí y en el momento en que me empecé a conocer a mí, pude entender mejor a mi papá y aprendí a perdonarlo y a tener una relación increíble con él, que fue ya en la recta final de su vida. Acabo de perdonarlo hace dos años y en la recta final de su vida fue increíble. O sea, fue un amigo para mí. Hoy mi mamá no es mi mamá, es mi mejor amiga. O sea, yo me voy a echar el cafecito con mi mamá y le cuento mis problemas y me cuenta los suyos. Y hace cuenta que estamos hablando dos compas así de frente, como podemos estar aquí nosotros hablando. Entonces yo creo que el aprender a estar en soledad, el aprender a conocerte, te ayuda a conocer a los demás también. A entender a los demás y a no juzgarlos tanto. Tuve una experiencia también muy fuerte en donde un primo se suicidó y me tocó subir. Bueno, no me tocó. Yo solito decidí subir a dar unas palabras y mi speech empezaba con que el que comprende no juzga. Y la verdad es que cuando tú has estado en el borde de un suicidio y comprendes lo que es quererte matar, no eres capaz de juzgar, pero solamente conociendo ese dolor. Mucha gente no tiene el valor de voltear a ver y decir, tengo pensamientos suicidas. Aunque los tengan. Aunque los tengan, no los quieren voltear a ver y ahí está la basura. Sí. Y cuando ves que alguien se mata, ah, qué pendejo, ah, qué marica, ah, qué. A ver, voltea a ver ese fantasma que a ti te ha hecho querer atentar contra tu vida y enfréntalo. Y a lo mejor esa persona dijo este fantasma más fuerte que yo y una frase que a mí me choca y de hecho la tengo guardada para en algún momento sacar un podcast de esto es este Dios le da sus batallas más fuertes a sus batallas más grandes, a sus guerreros más fuertes. Es una vulgar mentira. O sea, tan es así que hay gente que se suicida, tan es así que hay gente que se deprime, tan es así que hay gente que se amarga. Eso es una vulgar mentira. No es cierto. Hay gente que no puede con eso y es muy respetable. Y a lo mejor en algún momento va a llegar un problema tan grande que yo no pueda con él. Pero lo que sí puedo hacer es empezar a aprender a fortalecerme por dentro y a ver mis problemas. Por si llega un problema de esos, pues tratar de acomodarlo como pueda en ese cuarto interior y decir, bueno, pues aquí cabe y lo voy a tratar de enfrentar y lidiar con él. Probablemente pueda, probablemente no pueda. No lo sé. Hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido un problema que diga con esto no puedo. Pero sí mucho ha sido por esas noches oscuras del alma en donde no me ha quedado de otra más que enfrentarlas. Entonces creo que tenemos que aprender a estar solos primero para conocernos. Después de conocernos, con eso vamos a aprender a conocer a los demás. Y tercero, dejar de juzgar, dejar de juzgar, porque sí, claro. Y muchas gracias por compartirnos esta parte, Rudy. O sea, porque de entrada, bueno, creo que el juicio es una forma de defendernos de eso, de esos pensamientos que podemos, o sea, una defensa ante aquello que no nos atrevemos a decir nosotros mismos, que no podemos asumir nosotros mismos y que es muy fácil, es más fácil verlo en el otro y entonces poner el juicio ahí, pues, no? Pero creo que es necesario eso, no? O sea, asumir que el que el monstruo nos habita, no? Y que a ese monstruo de algún momento habremos de confrontarlo. Y creo que este término de cómo el monstruo más cura del alma se me hace como nunca había escuchado, pero creo que ahora que lo que hay una palabra para poder este o una frase para poder representarme, lo que esa experiencia digo, claro que he tenido. Y es una noche que no duermes y lloras y lloras y lloras y lloras y piensas en matarte y piensas en. Pero si tienes el valor de enfrentar todo eso al día siguiente, las otras personas. Claro, claro. Hay mucho sufrimiento, por supuesto, creo que estoy de acuerdo. Sufrimiento que no es fácil de afrontar y que claramente no todas las personas tienen la solidez psíquica para poder atravesarlo de tal manera. Creo que es importante. Sin embargo, si hacer el énfasis, pues de que es necesario. Si pretendemos en algún punto reconstruir algo en nosotros mismos, porque yo creo que si te digo ahorita que escuché esa frase y me conecta con decir. Claro que la he tenido. Claro que la he vivido. Claro que la he vivido y seguramente quienes escuchen en algún momento van a decir si lo he atravesado. Y creo que se pueden desde ahí visibilizar que hay un antes y un después en esas, en esas, en esas noches. Ojo comercial y es totalmente spot. Si es 100% comercial, no siempre se puede atravesar solo. Sí, claro. Y es bueno tener a un psicólogo de cabecera que al menos te acompañe en ese proceso. Claro, claro. Él no te va a sacar de ahí. Eso es un hecho. Eres tú el único que te puede sacar de ahí. Pero los psicólogos a veces son muy buena compañera. Sí. Y no todos, lo que tú acabas de decir, no todos tenemos la habilidad psíquica para poder salir de ahí. Sí, sí. Entonces siempre es bueno, aunque sea como decías, ¿no? O sea, este niño siendo el berrinche, está experimentando una experiencia de soledad. Sin embargo, está ahí alguien cuidando que no se vaya a hacer daño. Exacto. Y yo creo que es bastante bueno que si en algún momento tienes una noche oscura del alma, te marcas tu psicólogo. Solamente tú vas a estar viviendo, experimentando una experiencia de soledad, pero vas a tener alguien que te va a estar cuidando de que no te vas a hacer daño. Claro. Y creo que es una, si me permiten, de manera bastante ad hoc para poder ir cerrando con el tema, porque creo que puede dejar como ahí la reflexión hacia que nos escuchen, menos también para mí. Porque me parece que ahí en donde surgen estos demonios, estos fantasmas, la representación de la noche más oscura del alma lo puede como explicar con mejor sentido. Y pues bueno, creo que se ha quedado muy claro el mensaje, ¿no? Hay que permitirnos atravesarlo eso sin romantizar tampoco a la soledad, porque es muy difícil, es sumamente abrumadora, pero que de alguna forma se puede hacer más transitable, en tanto que me reconozca que esa soledad no es una soledad eterna. O sea, también el lazo ahí está, pues, ¿no? Y siempre va a ser un recurso al cual pueda recurrir si construimos esas relaciones que nos permitan ese encuentro, pues, ¿no?